Hoy en Ángulos Habitantes de Capilla de Guadalupe advierten, no cesarán su lucha hasta que sea en municipio. El Congreso de Entrada a solicitud de juicio político contra el consejero electoral Víctor Hugo Bernal. Domingo de marchas, una antiimposición y otra por los valores. Dan vida a los árboles con un par de ojos, ahora ellos ven y los ven a ellos. Arrancan obras de dos pasos a desnivel en la avenida Vallarta y pese a ello la circulación fluyó. Bienvenidos al primer y único Infomagazín de la televisión en Guadalajara, esto es Ángulos. La semana pasada los habitantes de Capilla de Guadalupe fueron noticia porque obligaron a suspender la sesión del Congreso en la que minutos antes se había votado en contra de la creación de su municipio. Edgar Olivares y Arturo Díaz, del equipo de Ángulos, acudieron a la población que busca independizarse de Tepatitlán y se encuentra en pie de lucha. Ha sido una lucha constante, firme. Una lucha que data desde hace más de 100 años cuando los pobladores de aquella época ya querían ser independientes al municipio de Tepatitlán. Hace 10 años comenzó el proceso formal mediante el cual Capilla de Guadalupe, que actualmente es una delegación municipal de Tepatitlán de Morelos, quiere su independencia, quiere ser un municipio autónomo, soberano y convertirse en el municipio 126 del estado de Jalisco. ¿A usted le gustaría que Capilla ya fuera municipio? Sí. ¿Por qué? Pues porque yo pienso que es mucha ayuda para la cuestión del municipio. Desde hace 100 años se hizo la solicitud y han seguido peleando desde hace 10 años para que Capilla se haga municipio, porque Capilla necesita que sus recursos le lleguen para poder progresar. Esta región, pues desde hace muchos años nos faltaba agua, nos faltaba comida y nos criamos con déficit y esta gente ha progresado porque es gente de trabajo y ahora estamos sufriéndole porque nos maneja Tepatitlán. En el 2004 se decretó como municipio, pero una controversia constitucional, interpuesta por el ayuntamiento de Tepatitlán, atoró el proceso. Fue en 2006 cuando nuevamente el Congreso decretó como municipio a Capilla de Guadalupe, pero el proyecto fracasó por quejas que interpusieron los municipios de Tepatitlán y San Miguel el Alto. Este último argumentaba un robo de territorio en el mapa del nuevo municipio de Capilla, lo que echó abajo nuevamente el proyecto. Y la última fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó al Congreso de Jalisco definir una votación sobre el tema, pero en la sesión del 17 de julio los diputados rechazaron el decreto por mayoría. La gente de Capilla está indignada, no les estamos pidiendo nada, simplemente estamos exigiendo nuestros derechos. La Suprema Corte les puso un tiempo fatal, dos días antes del final, se les ocurre sacar un dictamen negativo, cuando, si recuerdas, ya habían ellos hablado, el jueves anterior habían hablado a los medios, habían pedido una rueda de prensa, donde dicen que el dictamen era favorable y que todas las fracciones estaban apoyándolo y que no va a haber ningún problema, entonces se llamó a otra sesión el martes pasado de la Comisión de Gobernación, donde ya en lugar, digo, pues eso es de todos ustedes sabido, donde se desechó el dictamen que venía positivo en pro del asunto del municipio y sacaron un dictamen negativo. Suponemos que todo esto es una situación política, ¿no?, de lo que está pasando ahorita, por acuerdos, porque el Ayuntamiento de Tepatitlán tiene mucho peso en su partido y no entendemos, pues definitivamente. El Congreso del Estado rechazó convertir a Capilla de Guadalupe en el municipio 126 en medio de manifestaciones de habitantes de esta delegación que llegaron hasta las instalaciones del Poder Legislativo para protestar y presionar a los diputados. Sin embargo, esta manifestación no cambió el sentido del voto de los legisladores. Por 20 votos a favor y 14 en contra, Capilla de Guadalupe continuará dependiendo de Tepatitlán, pero aseguran los habitantes que no dejarán de luchar. La gente nos apoya, la gente quiere ser libre, la gente quiere ser independiente, tenemos los recursos, tenemos todo para ser un municipio, entonces no nos daremos por vencidos tan fácilmente. El miércoles más sobre Capilla de Guadalupe, particularmente sobre su actividad económica y las razones que tienen los habitantes de Capilla para seguir luchando para que sea el municipio 126. Y ya que andamos en temas de legislativo, el Pleno del Congreso del Estado decidió esta mañana dar entrada a un procedimiento de juicio político en contra del consejero electoral Víctor Hugo Bernal por tener negocios con un candidato a la gubernatura y no excusarse de votar en asuntos relacionados con él. El Congreso del Estado acordó iniciar un procedimiento para remover de su cargo al consejero electoral Víctor Hugo Bernal por votar en el Instituto Electoral asuntos relacionados al excandidato de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro, con el que mantenía una relación comercial y mercantil en la empresa inmobiliaria de Oshambiu, y por lo tanto, según la solicitud de remoción, violaba los principios rectores del órgano electoral como imparcialidad y legalidad. El legislativo deberá pronunciarse en torno a la solicitud de juicio político que existe en contra de Víctor Hugo Bernal. Con este acuerdo, los diputados también instruyen a la Comisión de Responsabilidades para salvaguardar los derechos de Víctor Hugo Bernal en este proceso, pero solicita que envíe al Consejo del Instituto Electoral un exhorto para que este consejero desconozca los asuntos que se relacionan con Enrique Alfaro. Pero al consejero electoral el proceso en su contra no le preocupa. Dijo que está en espera de ser notificado por los diputados. Por votación unánime, en sesión ordinaria del Pleno en el Congreso de Jalisco, se inicia un acuerdo legislativo para comenzar con el proceso de remoción del cargo al consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Víctor Hugo Bernal. Ante este asunto, Bernal declaró no saber los términos exactos del proceso y aseguró que en caso de proceder, aceptará la destitución de su cargo. No, estoy tranquilo. Me parece que lo que habría que hacer ahora es hacer un llamado a la responsabilidad, a la tranquilidad de todos los actores políticos. Y en ese sentido, el procedimiento que se está abriendo lo voy a encarar con toda tranquilidad y apegado a derecho. Si procediera, por supuesto que lo aceptaría, pero eso está por verse. Yo no quisiera, insisto, adelantarme. Y la fracción del PAN en el Congreso Estatal propuso, y así se aceptó, citar a todos los consejeros electorales para que expliquen su actuación de los últimos días. El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso, José Antonio de la Torre Bravo, presentó una iniciativa para que se remuevan los siete consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco por considerar que hubo graves irregularidades cometidas en el proceso electoral 2011-2012, como el rebase en los topes de gastos de campaña. Además, presentó una iniciativa de acuerdo legislativo para que se citan a comparecer a los consejeros ante los diputados. A esta iniciativa se sumó la diputada Ana Berta Guzmán, quien preside la Comisión de Asuntos Electorales, misma que recibiría a los consejeros en caso de aprobarse esta propuesta. Para remover a un consejero electoral se requiere el voto de las dos terceras partes del Congreso y que exista un procedimiento donde se salvaguarden los derechos de los funcionarios en la Comisión de Responsabilidades. En Zapopan, el regidor electo Augusto Valencia pidió a Héctor Robles, alcalde electo, que priorice la equidad de género en la conformación de su gabinete. El expresidente del Instituto de Transparencia e Información Pública y hoy regidor electo en Zapopan, Augusto Valencia, pide al alcalde electo Héctor Robles que se desmarque de Héctor Bielma y que cumpla su propuesta de abrir el gabinete a la sociedad civil. Que se convoque abiertamente a la sociedad en general para que participe en este proceso de selección de la integración de un gabinete, buscando que haya un 50% de mujeres representadas y se consulte a la sociedad en general, a las universidades y organismos especializados para la integración del gabinete. En Zapopan, el partido Movimiento Ciudadano tendrá tres regidores, cinco más serán para el PAN, mientras que el PRI se llevó 13 posiciones en el Cabildo. Héctor Robles Peiro tomará posesión el próximo 1 de octubre. Y yo soy 132 y otras organizaciones marcharon de nuevo por Guadalajara, esta vez por la ruta de la romería de la Virgen de Zapopan, para ver si se les hace el milagrito de no ver a Peña Nieto en la presidencia. Lo volvieron a hacer. Cientos de personas salieron este domingo a las calles de Guadalajara para reclamar lo que suponen es un fraude electoral en los comicios del pasado 1 de julio. Sin embargo, de los 4 mil que salieron de la Plaza Liberación, pocos llegaron al centro de Zapopan en el mismo recorrido que se hace en la romería del 12 de octubre. Ellos insisten en que esta lucha sigue creciendo. La revolución ya no tiene vuelta atrás porque estamos despiertos, porque es una revolución que tiene como armas la información y la inteligencia, la verdad, la justicia y la paz. Contra ello no sabrán luchar los poderosos. La marcha se da después de que la dirigencia nacional del PRI ha aceptado que utilizaron 6 millones de pesos en tarjetas prepagadas para la jornada electoral. Pero eso a ellos no les importa. La marcha sirve para cantar y desahogarse. Señor presidente, le vengo a decir que ya no le vale la moneda de mí. Señor presidente, le vengo a decir que ya no le vale la moneda de mí. Me gusta la leche, me gusta el café, pero no me alcanza ni para comer. Me gusta la leche, me gusta el limón, pero más me gusta la revolución. Y hay quien aprovecha para hacer de las marchas su agosto. Así pues, el balón está en el terreno del Tribunal Electoral, quien decidirá a la primera quincena de septiembre si la elección es válida o no. Para el PRI, compañeros, el voto no es libre ni secreto, sino que simplemente es libre mercado. Es una mercancía inajenable para el PRI. Y si Enrique Peña Nieto será el próximo presidente de la República. Y aunque los reclamos persistan, ellos seguirán vitoreando la victoria que aún no es. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor!